Ya, gracias Pablo. Gracias. Chiquillos, ¿qué nos pueden hablar de lo que está pasando acá en este momento con esta feria de bombas lacrimógenas? No saben la tele esta cosa. No saben la tele. Aquí en el espacio de la Casa Central y... Y que no alcanzamos a devolver. Son las que no alcanzamos a devolver. Yo creo que todavía quedan en el techo por lo menos. Hay troqueadas ahí, que alcaleta. Sí, con las de mucho, no me acuerdo. Por ahí, millones de pesos. Sí, el rato. Sí, le dieron la cifón. Vale, gracias. Cuando hicieron la cifra edad, el mural ahí de volar ahí. Sí, bueno, le dieron un letero. ¿Cuántos leteros, eso es lo que está pasando acá? No, dos días, yo le dieron un día y hoy a Juanaco y veis cómo estaba con Oliver. ¿Estamos quedando todo? No, pero ven a ver. No sé, ya que hay que traumas. ¿Qué está bajada? Aquí estamos. ¿Qué opinan de la violencia de ayer, chiquito? Es terrible. Yo creo que ayer no dar permiso a la marcha fue mucho peor. Por ejemplo, la vez que se tomó por la alameda y avanzamos hasta la moneda, no hubo tantos destrozos. Siempre está el lumpen que derrumpe y deja la embarrada en todos lados. Cuando haya gente está el lumpen, pero ayer al no dejar ni siquiera pisaba la alameda, porque sea para cruzar y echar los pavos encima. Entonces es una cosa terrible y que este principio era algo grande. Más que más en Marte hay una marcha sin que no se da respuesta y si no dan permiso, ayer estábamos ahí en el barrio de las Tardias y nos tiraron. La gente tomando ese café. Más de este grupo no podían ver. Pues si era la gente de los paraderos, ¿cómo dirían que había mucha gente? Había guanácolis disparados. La gente que se pudiera creer. En la mañana, 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 en el secundario, había un secundario que estaba como veando. Y entre 5 pacos y 5 pacos, que igual me parecen postres. En el momento en la mañana, en la mañana, estaba reduciendo un secundario de 1,70m. Y no era una guanácolis, quédate tranquilo. Y no era una guanácolis, no era una guanácolis. Quiero verificaciones como para que vean nada. ¿Estado de sitio? ¿Estado de sitio? Estado de sitio, la guanácolis, la guanácolis. ¿Estado de crimógena?